como anda la ganancia vamos a intentar seguir con esto que loco perdón los golpes pero el pibito de arriba le está dando la matraca lobo a pleno que me gustaría tener estos que me aumenta la cantidad de dardos que puedo llevar que me pide igual bueno hemos terminado acá la misión y de aves me apareció automáticamente aparecía acá matamos a de wale que era un asesino e bajar un poco que antes de ir a la a la siguiente misión podemos liberar este fuerte intentar no lo quito ya lo hice no ve lo que te digo hacer dos tipos de acciones distintas con un mismo botón no quería hacer esto quería bajarme tranquilo no lo que era eso se despegó ¡Suscríbete! 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 No me da ninguno, ¿eh? Un... un enloquecedor ¡Gracias! 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 ¿Dónde estará, no? ¿Escondido? ¡Ey! ¡Me chegué! ¡Estás loco! ¡Ja! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Gracias! ¡Guerré, boludo! Lo que quiera Sin querer dispará, dispará Si querés llorar, llorá Decía una actriz argentina ¡Gracias! 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 ¿Se podrá ir a Argentina? Ya bueno ¿Se podrá ir a Argentina? Vamos a un puffer acá. Creo que está al alcance de mí. Voy a agarrarlo. Voy a intentar hacerlo. Voy a ir arriba. Ahí, mira. Voy a ir. ¡No! ¡No! Voy a ir. ¡No! 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 Voy a ir. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos el barcito abierto Manhattan Sur ¿Qué es esto? ¿Coleccionable? 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 Ah mira, es un lugar para reformar Y este también Vamos a arcarlo Los lugares para reformar están buenos Creo que queda más... Más pasta, más pasta No ¿Coleccionable? No 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 Ah Necesito meta La situación está muy mal Los asesinos ya saben cómo funciona la caja de los precursores Ya están preparando una expedición Entonces debemos detenerlos Hope tiene a cientos de hombres Y las autoridades no hacen nada ¿Y si nos hiciéramos pasar por sus hombres? Sería un delito tan grave Que ya no ignorarían a esos bandidos Parece un plan excelente, Jack Que así sea Averiguaré qué esconden los asesinos ¿Soy yo o...? El jefe quiere que alborotemos Disfruta mientras puedas, eh? A por ellos, eh? Necesitamos su ropa Agilidad 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 Como subo rápido, ¿no? No 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 Y yo qué guetando ¿Qué pasa? Es el ejército, ¿no? Recuerda, hice la bandera y crearé un infierno. Ah, no tengo la... Ah, sí. Ah, no tengo la bandera. 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 Dale, loco, dale, loco. Ah, no tengo la bandera. 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 Mucha curiosidad por esta parte de elevar Misiones secundarias Puede ser Si, me va a comprar un arma, loco Volvemos un poquito Pero compré un par de armas Un par de pistolas Algo que haga más daño La que tengo yo tiene 113 Ah no, ya tengo esta ¿O no? Ah no, si la tengo Ah, no se jodió a comprarla Bien, no la equipe nada más Bien, bien, bien Bueno, yo voy a... No, 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 no... Ah, podríamos, a ver, intentemos mejorar algo nuestro Por ejemplo ¿Esto lo puedo volver a comprar? ¿No tengo más vida? A ver, voy a comprar una piel de liebre para probarlo ¿Cuál de mis hermosos te podría temprar hoy? Claro que no, no te dejo Ah, porque hice adquirido Necesito dos piel de lobo gris y dos ballenas asesinas Lobo gris y dos ballenas asesinas ¿Qué puedo hacer por usted este día? Hablo llavado gris y dos ballenas asesinas ¿Sobre de bruto? Hablo llavado gris Ubramos ásionistas ¿No hay otros campeon sponsor? bien bien vamos a crear no tenia, tengo de salud 6 barritas a ver si me da alguna mas 7 barritas vamos hasta el final esa que me gustaría por ejemplo dardo narcotico voy a comprar una piel de liebre harta que es la naturaleza de tu pursuit mi gratitud dios y para el otro necesito 2 ciervo y 2 ballena blanca no, no, no narcotico no compre narcotico? si, que tal que boludo necesito el enloquecedor pastor y lobo gris uno y uno lobo gris piel de castor y y lobo gris Necesito dos lobos negros. Dos lobos negros y dos ballenas asesinas. Dos lobos negros y dos ballenas asesinas. Dos lobos negros. Dos lobos negros. Dos lobos negros. Dos lobos negros. Dos lobos negros y dos ballenas asesinas. Dos lobos negros. 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 Vellena jorobada. Bueno. ¿Dónde lo tiene? Bueno. Vamos a liberar la taberna y vamos a la misión principal. Gracias. Vamos a liberar la taberna. Vamos a liberar la taberna y vamos a liberar la taberna. Vamos a liberar la taberna y vamos a liberar la taberna y vamos a liberar la taberna. Tengo que mejorar la taberna y vamos a liberar la taberna y vamos a hacer la misión. Vamos a liberar la taberna y vamos a liberar la taberna y vamos a liberar la taberna y vamos a liberar la taberna. Tengo que mejorar un poquito el barco. No sé, lo siento medio... Medio pelo, eh. Eh... Sigamos. ¿Dónde está tu jefe? No os lo diré. Me mataría. Si no lo haces, te matará. Está en esa gran mansión. La de los jardines. ¿Nos vamos? No dijo que tenía una hoja escondida. ¿Pensabas que tú eras el único? Bueno... Sí, supongo. ¿De dónde la has sacado? Fue una donación de la hermandad. Ya veo. La misión ha sido un éxito. El ejército debe de estar a punto de moverse. Bien. Nos faltan medios en Nueva York para encargarnos de estos criminales. Con un poco de suerte, nos los quitaremos de encima de una vez por todas. Yo me gano mi suerte. Vamos a cortar la cabeza a la serpiente. Señor. Confirmado. La mujer está dentro. Perfecto. Vamos a andar. Y de yo mismo a buscar a Hope. Muy bien. Supongo. Segundo mejor. Siguiente mejor. Fuego. 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 Está paradito el muchacho ahí. Está paradito el muchacho. 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 No se acorda de la hidra venenosa de Batman. ¿De dónde tengo que ir loco ahora? Subí por ahí. Subiste amigo. No? No. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. No se. No se. Si me pego un cagazo en Assassin's Creed, imagínate si juego Outlast. No juego Outlast. Outlast. No, no, no. No me creo muy hombre para hacerlo. No. 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 ¡Estoy ignorando mi pulso! ¡Ya, debo moverme! ¡Sigme! ¡Muevo! ¡Mantendré el latido! ¡Ele, Loco! ¡Muy! ¡Qué pasó, men! ¡Pum! Dale, 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 tiene menos, dale, dale, ¿qué sabes? ¡Apocionando mi pulso! ¡Ya, debo moverme! ¡Sigme! ¡Muevo! ¡Mantendré el latido! 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 ¡Sí, que parió! ¡Estaba ahí escondida! ¡Estaba ahí escondida! ¡Estaba ahí escondida! No. Aminorando mi impulso. Debo moverme. Ah, no, pero tengo que ir primero abajo. Sígueme. Muevo. Mantendré el latido. No te pongas en tus ojos. Yo sigo con ti. Stop. Absolutamente no hay que moverme. No hay que moverme. ¡Tienes que ir a la caja! ¿Estás listo para llevarlos abajo? ¡Tienes que ir a la caja! ¡Tienes que ir a la caja! ¡No, papito! Por ahí no. Es difícil, eh. No, yo te... Nunca te reímos. Es verdad. Es muy difícil y le hace sentir cuando... No, no, no. Es muy difícil. No, yo te reímos. No, 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 no. No, yo te reímos. No, no. No lo sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ves? El muñeco le... ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, Loco. Dale, 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 dale. No, Loco. Puta madre. No, no, no. Por perderla, eh. No, no, no. Oh, Dio. Que. Hay tres horas para cargar el arma. Tres horas para cargar el arma. Tres horas para cargar el arma. Dale, Loco, dale. Dale, Loco. Dale, Loco. No, que si. Manda acá una. No, no. No. No, no, no. No. No, no. No, 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 no. No. No, 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 no. Dios mío, loco, el problema es que vos corres, y no importa con qué te choques, el tipo quiere saltar, pero está súper mal, porque hay lugares donde no podés, te das cuenta que no podés, no quería hacer esto, te entrené para hacer esto, no esperaba menos, ¿y para qué? para que Lian pudiera irse, les llevaría pronto camino del yacimiento precursor, voy a detenerlo, esperará a que vayas, qué pena, tenías tanto potencial, y ala a a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí entran el 2% y me lo destruyen. Tengo tanta suerte. ¿Cómo es eso? La segura ruta. Ah, ok, ok. Bajas el nivel de dificultad. Es como un combate ahí. ¿Vale? Ok. 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 esa es otra cosa me mostras algo y me quitas un montón de cosas que son súper importantes para que me detenga esperes que saque tu cartel de porquería y ahí recién ver que tengo adelante puso mucho el mapa de ahí abajo me lo sabe que luego como trama de la información no hay problema no me lo saque loco como le raste a ello con mata al líder de la banda de arriba la bandera de la banda en cuanto y mata al vigilante de la banda no no a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! 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 con el video perdón, eh perdón, perdón internet no está andando muy bien quiero ver qué es esta ajena así compartimos la sorpresa de los dos los tres o yo solo, no sé quién me va a ver eh, vamos creo que es una misión secundaria esperá, 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 esperá te fuiste ah, es como el sector se llama así es el sector, no es nada nada, nada raro bueno, loquitos, dejamos acá che, mil disculpas si se anduvo medio lento el video hay unas partes que se cortó pero bueno, yo grabo con la aplicación de Play y después con el OBS lo repito ya me voy a comprar la capturadora de video me la voy a comprar así es todo, más fluido y no dependo de internet así que, nada bancame un toque y seguro, seguro que en breve tendremos cosas mejores tampoco me voy armando, me voy preparando eh, porque me gusta, me gusta hacerlo así que bueno, loco, sin más dale un like si te gustó si no te gustó no le des me gusta pero comentame que es lo que no te gustó que loco, manquea mucho no lo voy a ver si, manqueo, loco, manqueo pero bueno que se le va a hacer así es la vida, loco te mando un saludo cuídate dale me gusta dale like compartí suscríbete baila un tango tomate una birra relajá y nos vemos en breve, loco te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo con más credo de los asesinos rogué chau chau chau